Voy a grabar. No, yo te grabo. Me maneja bien. Ok, grabando así. Mírala, aquí va. ¿La ves? La orilla. Sí. Ahí va. Vamos a entrar. Vamos a entrar a la zona de polvo. Empieza a ver si la luz parda. Empieza a ver. Sí. Uy, qué feo. Oye, me quitó de la cámara. Sí, ya deja eso. Echa el lente y me quitó la cámara para que manejara él y de aquel teléfono. Se llama la demoniada. Mira, cómo está. Cómo se ve. Ay, sí. Cálmate. Sí, cálmate. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Estás llamando? Sí. ¿Dónde sale la maleta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está el teléfono? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las cámaras de Nete Si es cierto que Es en vivo Que es casi Ahí paginó A ver la Power ¡Ambiet! ¡Hola! ¿Está en esta Creek? ¿Ahá está? ¿Está bien? Sí A ver en la Cremor En la Cremor ya en menos Casi no lo miramos ¡Bueno! ¡Azucar! ¡Azucar! A ver Las malas están muy inalentables Dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!